Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz o poder de las comunidades. Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos por la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. Las grandes corporaciones nos convencen de locuras. Por ejemplo, nos hacen confiar que uno de los proveedores de agente naranja durante la guerra de Vietnam ahora salvará a la humanidad del hambre con alimentos transgénicos. Por supuesto, me refiero a Monsanto. Laboratorios como ese modifican los animales y hasta los insectos. A mediados del año 2012, los laboratorios Oxitec liberaron mosquitos manipulados genéticamente en Brasil. Según la empresa, estos mosquitos modificados, todos machos, se aparean con las hembras infectándolas con un virus que las esteriliza, con el objetivo de afectar además la fertilidad de la especie Aedes aegypti, el transmisor de enfermedades como el dengue, la chikungunya y el zika. La doctora Helen Wallace, directora de GeneWatch, alerta. Es un enfoque muy experimental que aún no ha tenido éxito y puede causar más daño que bien. Ellos están avanzando en la comercialización de su enfoque para que puedan empezar a pagar sus inversores. Yo sería más feliz si hubiera más experimentos en áreas controladas, en las aulas y en los laboratorios, antes del lanzamiento general en las zonas pobladas. Por ejemplo, en una zona donde el dengue es endémico, hay un posible peligro para el público. Hayden Parry de Oxitec se defiende diciendo, La modificación genética es un enfoque, una herramienta, no es ni bueno ni malo. Si se toma un coche y se lo da a un loco es bastante peligroso, pero en las manos adecuadas es muy útil. Lo que pasa, señor Parry, es que hay demasiados locos en el mundo y muchos de ellos tienen poder. Los críticos de Oxitec recuerdan que la zona en la que fueron liberados los mosquitos modificados genéticamente es la misma donde se inició la propagación del virus del Zika. Un bloguero de Reddit incluso publicó un par de mapas en los que se ve claramente la coincidencia. Desde el inicio del brote se han registrado en Brasil más de 4.000 casos de bebés que nacerán con microcefalia. Un ataque de esta naturaleza por lo menos debería despertar la sospecha de ser una agresión bacteriológica. Los ataques de esta índole a menudo son ridiculizados, como si se tratara, no sé, de argumentos de una película de acción o de ciencia ficción. Sin embargo, ataques de esta naturaleza se remontan a envenenamientos de ríos en la Primera Guerra Sagrada en Grecia, cerca del año 590 a.C. Podríamos documentar largamente muchos de estos ataques virales o bacteriológicos, pero para interés documental de este clic nos remontaremos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Webster Tupley, legislador y periodista estadounidense, escribió en un artículo para la red Voltaire. El Ministerio de Guerra de los Estados Unidos incorporó en el pasado expertos en guerra bacteriológica, perdón, biológica y en armas de destrucción masiva nazis, quienes tuvieron la oportunidad de ensayar y probar su especialidad sobre los millones de civiles cuando estuvieron bajo las órdenes de Hitler. Para tales fines, iniciaron la operación Displaced Person Act, una campaña de migración que hizo entrar medio millón de europeos en los Estados Unidos entre 1948 y 1952. De ellos, o entre ellos, se encontraban 10.000 criminales de guerra nazi. Desde el Ministerio de Guerra, desarrollaron el proyecto Overcast, que después fue rebautizado con el tiempo como Paperclip, cuyo objetivo era buscar y reclutar para la industria de guerra norteamericana los científicos nazis, los especialistas en aeronáutica, en guerra biológica y química, en investigación nuclear y tratamiento del uranio. Se estima que bajo la operación Paperclip ingresaron en Estados Unidos al menos 820 nazis especialistas en distintos mecanismos de guerra. Destacan el mayor general nazi, Walter Emil Schreinberg, perdona si no se pronuncia así, que fue asignado a la Escuela de Medicina de la Fuerza Aérea en Texas. Bajo las órdenes de Hitler, experimentó sobre los prisioneros, por ejemplo, el uso del gas gangrena, el virus del tifus y ciertas drogas, el agua helada, las cámaras de baja presión. También estaba el mayor general Kurt Plom, otro especialista en guerra biológica que experimentó con la vacuna de la peste. Fue contratado por el Departamento de Química del Ejército de los Estados Unidos. En 1949 llegó a Estados Unidos el responsable de la sección de armamento biológico del Tercer Reich, Eric Troop, en ese país comenzó a investigar las 40 cepas más virulentas del mundo. De un informe de Robert Burns para la AP publicado en inglés en la página web de la NBC, extraemos, en uno de los secretos de la Guerra Fría mejor guardados, el ejército de los Estados Unidos exploró la posibilidad de utilizar venenos radioactivos para asesinar a personas importantes como líderes militares o civiles según documentos desclasificados. Ubicado en Maryland, el Fort Dietrich es un centro de investigación biológica y de desarrollo de armas químicas que desde hace más de 50 años se dedica a detectar enfermedades mediante una manipulada higienería de la infección. En los años 70, el Fort Dietrich cambió de denominación y comenzó a llamarse Instalaciones Frederick para la investigación sobre el cáncer. Que es supervisado, escuchen esto, por el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Interna, la CIA y el Instituto Nacional del Cáncer. Nuestra compatriota Karen Méndez se escribe para RT. En Ciudad Maryland, más de 500 familias afectadas con cáncer sospechan que la causa de su enfermedad se debe a los experimentos químicos que hace el cuartel Dietrich cerca de sus viviendas. En el documental, Confiamos en las mentiras, la CIA, Hollywood y el bioterrorismo, se muestran las confesiones del doctor Maurice Hilleman, un prestigioso investigador de vacunas de los laboratorios Merck. Él admite allí que sus laboratorios produjeron vacunas contaminadas con leucemia y virus de cáncer en la década de los 70, las cuales fueron administradas deliberadamente a ciudadanos soviéticos. Añade Percy Alvarado Godoy, las investigaciones ultrasecretas están encaminadas a desarrollar un programa especial del virus del cáncer sumamente agresivo y letal para el que existe inmunidad y fue identificado como virus humano de la célula T de leucemia. La insistencia de estos laboratorios de lograr los mecanismos para elaborar artificialmente células malignas o cancerígenas, sumamente impasivas y capaces de propagarse en el organismo, desarrollando además una metástasis incontenible, se ha mantenido a lo largo de más de cuatro décadas. De acuerdo con los proyectos, las enfermedades cancerígenas serían capaces de inhibir cualquier defensa ante su ataque al organismo humano, diseminándose a través de la sangre o de la linfa, luego de ser inoculadas mediante diversas vías. La alteración del material genético de las células humanas que provoca el cáncer por vía artificial en estos laboratorios son la premisa básica de esta arma desarrollada con la venia del gobierno norteamericano. Para ello se elaboran células madres o stem cells mediante mutaciones monitoreadas y preconcebidas, convirtiéndolas en un fenotipo maligno más heterogéneo de rápido desarrollo. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, al presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata, después vengo yo y pum, entrando en año electoral, a los pocos días Lula y ahora Cristina. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no?, de razonarlo. El periodista venezolano Elézar Vía Rangel escribió hace tres años, muestras de la biopsia de Chávez enviada a laboratorios especializados de Brasil, China, Rusia y con nombre supuesto Estados Unidos, coincidieron en que se trataba de células únicas de un cáncer extremadamente agresivo y aparentemente desconocido. Es cuando el presidente encargado, Nicolás Maduro, anunció que se designará una comisión de científicos de varios países del mundo para conocer el caso. La abogada Eva Gollinger escribió esta semana, cada día sale más evidencia sobre la clara posibilidad de que Chávez fue asesinado. Solo saber que uno de sus edecanes más cercanos durante años, quien estuvo a solas con él y quien le llevaba su comida, su café, su agua, hoy es un testigo protegido en Estados Unidos. Las acciones ocultas de Leamsi Salazar y su íntima colaboración con las agencias de inteligencia de Washington pronto se darán a conocer. Tres años después de la trascendencia del gigante, es apenas cuando comenzamos a sentir a flor de piel la importancia crucial que su persona configura en la construcción de un proyecto histórico continental. Un verdadero libertador de este siglo. ¿Qué falta hace Chávez en América Latina? La de la viudez más doliente. En los últimos meses hemos visto ganar a Macri en Argentina, que ya coquetea con los mismos intereses que llevaron a ese país a la quiebra. En Venezuela la oposición obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional y desde ese lugar pretende revertir la progresiva democratización de los derechos logrados por la revolución bolivariana. Otra derrota electoral impedirá que Evo Morales pueda presentarse en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de los inmensos logros en materia social que tiene su gobierno. La revolución ciudadana es asediada constantemente y en Brasil la derecha intenta frenar una posible candidatura de Luis Ignacio Loura da Silva. Atilio Barón publicó hace pocos días una nota titulada Chávez tres años después. Resumo. En medio de esta verdadera guerra de reconquista que ha lanzado el imperio para volver a subordinar a los países del área a la hegemonía norteamericana, el legado de Chávez sigue vigente en la UNASUR, en la CELAC, en el ALBA, en Petrocaribe, en el Banco del Sur, boicoteado a muerte, pero aún con chances de sobrevivir a tanta mezquindad y estupidez políticas. En Telesur, en la Radio del Sur, vivo también. Bien, en una de sus iniciativas más nobles, la convocatoria que sólo él pudo hacer para iniciar los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia en La Habana y poner fin a medio siglo de guerra civil. Por eso, en un alarde de cobardía, sus enemigos hoy se ensañan con su obra, lo vituperan, porque saben que ahora ya ha muerto ese hombre militar y humanista, a la vez dueño de una insaciable sed de saber y de una erudicción sólo comparable a la de Fidel. No puede responderles. Los aciertos históricos de Chávez exceden con creces sus errores, allí donde y cuando los hubiera cometido. Y esto es lo que importa. Y por eso, a tres años de su muerte, su legado sigue vivo en nuestros pueblos. Su ferviente llamado a la unidad, a la resistencia ante el imperialismo, es tan actual hoy como ayer. Quiero cerrar con una hermosa columna que escribió el camarada y diputado a la Asamblea Nacional, Elías Aguamilano. De aquellas caminatas mañaneras que compartíamos con el comandante Chávez como parte de su proceso de recuperación posoperatoria en agosto del 2011, añoro las profundas reflexiones sobre su relectura de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Especialmente recuerdo sus disertaciones acerca de que la vida era un eterno retorno, que alcanzar cada meta no era el final, sino apenas un nuevo comienzo. Hoy no se trata de empezar de cero. Con lo logrado y desde la experiencia acumulada en estos 17 años de Revolución Bolivariana, debemos emprender nuestro nuevo comienzo. En primer lugar, en lo ético y estético, que exprese la hermosura, la frescura y la alegría de ser militantes de una izquierda humanista y democrática, que enarbola una idea justa, el socialismo. En segundo lugar, en el estilo de dirección política, atreviéndonos a desarrollar una cultura dirigente sinceramente autocrítica, deliberativa y subversiva. En tercer lugar, en la gestión, demostrando que el pueblo sí puede gobernar y producir con eficacia y transparencia. En cuarto lugar, en lo moral, saldando sin temor, cuentas con la corrupción que permea y daña los mejores esfuerzos de nuestra revolución. En quinto lugar, en lo ideológico, reconociéndoles poder a las amplias vanguardias de trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, emprendedores y emprendedoras, comuneros y comuneras, mujeres y jóvenes, que con resultados han demostrado ser portadores desde un futuro donde podamos vivir todos y todas con dignidad, igualdad, libertad y justicia. Nuestro mejor homenaje al comandante Chávez es lograr convencer con el hacer que solo la revolución es garantía de una sociedad auténticamente humana. En eso me ha puesto el alma. Seamos juntos Chávez y sequemos las lágrimas del continente. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Radio TV Digital Mágica Mágica La voz poder de las comunidades que no gana el sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Mágica 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 La voz poder de las comunidades